¿Y si te digo que es probable que en un futuro tengamos ropa que pueda adaptarse automáticamente a nuestra temperatura? ¿O edificios que puedan repararse por sí solos como si fuesen organismos vivos? Seguramente pensarás que estoy hablando de una película de JJ Abrams, pero en realidad es algo que ya está sucediendo en laboratorios de todo el mundo. Y es el tema de hoy, los materiales programables, un avance que no me cabe la menor duda que va a cambiar para siempre nuestra relación con los objetos que nos rodean. Imagina por un momento que todo lo que tocas pudiera cambiar sus propiedades a nuestra voluntad, su forma, su color, la rigidez, la propiedad que tú quieras. Es algo que solo hemos visto en ficción, pero hoy, en 2024, es ciencia de vanguardia. Vamos a sumergirnos en este mundo apasionante donde los límites entre lo artificial y lo biológico empiezan a difuminarse. Soy Oliver Navani, bienvenidos a La Factoría. Durante siglos, los humanos hemos creado materiales cada vez más sofisticados. Desde el bronce, que es una aleación que marcó incluso una edad en la antigüedad, hasta modernos semiconductores que nos permiten hacer cosas como esto que estás viendo en este mismo momento. Pero siempre los hemos enfocado con una limitación y es que, una vez creados, sus propiedades son básicamente inmutables, son fijas. Comparativamente, es como tener un software que no pueda actualizarse según tus necesidades. En su día, eso era la norma, pero hoy ni siquiera nos lo planteamos. Estos materiales programables son el siguiente paso en nuestra evolución como creadores. Son materiales con sistema operativo incorporado. Pueden cambiar de forma, de color, de rigidez y otras muchas propiedades en respuesta a estímulos externos o a comandos programados. Es dar vida a materia inerte, permitiéndole adaptarse y evolucionar según nuestras necesidades. Creo que a todos nos ha pasado tener un arañazo en el móvil en el sitio más molesto posible. Supongo que te habrás planteado lo interesante que sería si la pantalla o la parte de detrás pudiese autorrepararse, exactamente igual que hace nuestra piel cuando nos hacemos un corte. Pues esta es una de las miles de investigaciones que están abiertas con este tipo de materiales y ya existen prototipos de pantallas que pueden hacer exactamente eso. Con este nuevo punto de vista, si miras a tu alrededor, llama la atención la cantidad de limitaciones que tienen todos los materiales tradicionales de todo lo que tenemos. Como dijimos al principio, pues desde ropa que no se adapta al clima, piezas que no entran a la primera en sus alojamientos, dispositivos que si se te rompen pues se han roto y cosas que no pueden personalizarse fácilmente. Hay un largo etcétera de ideas que además pueden ser todas bastante locas. Pues ahora, gracias a esta tecnología, estamos a punto de superar todas esas limitaciones de una forma que solo cabía encontrar en nuestra imaginación. Profundicemos en cómo funciona todo. Empecemos por entender cómo funcionan estos materiales que yo creo que para muchos se comportan de forma mágica. Piensa en cualquier tipo de estructura hecha pues desde con vigas a placas o piezas de Lego si es que te sirve el ejemplo. De primeras, tú no te planteas que con esas piezas solo puedas hacer un montaje. Podrás construir desde un andamio hasta una torre de radio. De lo que depende el resultado final es simplemente de las instrucciones que sigas a la hora de unir esas piezas. Los materiales programables funcionan de una manera muy similar pero a nivel molecular. Utilizan diferentes técnicas como por ejemplo la de los polímeros con memoria de forma que puedes deformarlos pero que pueden recordar y volver a la forma original cuando aplicas por ejemplo calor. O hidrogeles que cambian su volumen o su viscosidad en función de algunos cambios en su entorno. Como ejemplo tenemos a la gente del MT que ha desarrollado una técnica muy llamativa que se llama Chrome Update. Que permite cambiar el color y el diseño de objetos impresos en 3D simplemente aplicando un poquito de luz ultravioleta. Lo comparan con un camaleón artificial aunque este tarde de cambiar su apariencia unos cuantos minutos. De las aplicaciones que ahora mismo se están desarrollando la que más atención está captando es la capacidad de autorreparación. Algunos de estos materiales tienen la capacidad de detectar daños y repararlos automáticamente. Tienen su propio sistema inmunológico. Antes hemos hablado de móviles pero piensa esta aplicación en carrocerías de coches que puedan curarse después de tener un arañazo. O fuselajes de avión que no se agrieten. Sería un cambio en seguridad muy muy importante. Los científicos están incluso trabajando con células vivas para crear materiales híbridos. Es crear pequeños organismos de forma artificial que pueden crecer, adaptarse y responder a su entorno con nuestra manipulación. Estos biomateriales programables están abriendo puertas muy interesantes sobre todo en la medicina regenerativa. En la construcción ya se están desarrollando materiales que pueden cambiar su rigidez según las necesidades. Hay ideas como edificios que pueden volverse más flexibles durante un terremoto para absorber mejor las vibraciones. Y luego, una vez pasado el terremoto, recuperan su firmeza. Por ejemplo, la industria automotriz está experimentando con carrocerías que pueden cambiar la forma para mejorar la aerodinámica según la velocidad. Vale, no todo iba a estar centrado en temas de seguridad. La idea es que tu coche pueda transformarse en tiempo real para ser más eficiente. Y por ejemplo, los neumáticos podrían ajustar su agarre en función de las condiciones de la carretera. En un campo un poco más personal, como puede ser el de la moda, se están desarrollando tejidos que pueden cambiar su color y su textura. Piensa, por ejemplo, en una chaqueta que pueda cambiar de tonalidad y de grosor a placer dependiendo de la estación del año de forma automática. Te ahorrarías cosas como tener chaquetas de temporada. Vamos con un punto crítico sobre este tema. Pero como siempre digo en estos vídeos, no todo es de color de rosa en el mundo de los materiales programables. Pensarás que la mayor dificultad es diseñar o fabricar estos materiales. Que lo es, pero han surgido problemas prácticos mucho más cotidianos que nos pueden dar muchos dolores de cabeza. Uno de los mayores desafíos que al principio ni siquiera se contemplaba es el tema de la ciberseguridad. Imagina que alguien hackea tu ropa inteligente o, peor aún, materiales de construcción de tu edificio. Es un escenario que nos obliga a pensar seriamente en la seguridad digital de estos nuevos materiales. Otro tema y además muy de moda es el tema del consumo energético. Muchos de estos materiales necesitan un suministro constante de energía para poder funcionar. Lo que lógicamente plantea algunas preguntas alrededor de todo el tema de la sostenibilidad. Y también está el desafío, que ya es un clásico en este canal, de la producción en masa. Es estupendo tener estos materiales en el laboratorio, pero fabricarlos a gran escala y de una manera más o menos económica, eso ya es otra película. Recordemos el valle de la muerte tecnológica que estábamos comentando el otro día. Y como siempre, lo más intrigante es mirar hacia el futuro. ¿Y qué podemos esperar a futuro de todo esto? Bueno, pues los expertos predicen que en los próximos 5 o 10 años veremos las primeras aplicaciones comerciales masivas de todos estos materiales. Hay bastante inversión en todo lo que tiene que ver con arquitectura que se adapte al clima, ya que puede reducir de forma drástica el consumo energético. O de hospitales, donde partes de los implantes médicos puedan crecer y adaptarse mucho mejor al paciente. Creo que es bastante evidente que la integración con la inteligencia artificial será bastante importante. Estos materiales podrían tomar decisiones autónomas basadas en su entorno. Piensa la gente joven, un coche que cuando sales por ahí es de color rojo, pero cuando te acercas a un control se pone de color gris. Y como siguiente gran salto estarían los materiales computacionales. Aquí los materiales no solo podrán cambiar sus propiedades, sino que podrán procesar la información como si fuese un ordenador. La inteligencia iría metida dentro del propio material. Pero evidentemente de estos estamos un poquito más lejos. Estamos viviendo un momento único en la historia, donde la línea entre lo artificial y lo natural se está difuminando cada vez más. Y sabes que es una de las cosas que más me gustan de la ciencia y la tecnología. Estos materiales programables no son solo una nueva tecnología, son uno de los puentes hacia el futuro donde nuestro entorno será tan dinámico y adaptable como nosotros mismos. Y lo mejor es que tú estás aquí para ver que esto vaya a suceder. Si te ha gustado este viaje por el futuro de los materiales tanto como a mí, no olvides darle a like al vídeo y suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios qué aplicación de estos materiales te llama más la atención. Si es una casa que se autorrepara, ropa que cambia de color o un coche anticontroles. Si quieres apoyar más contenido como este, pues se encuentra nuestro enlace al Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. El mundo ha cambiado, nos quieren...